Bueno, buenas tardes, buenos medios días, buenos días a todas las presentes. Qué lindo estar acá el día de hoy. Gracias por estar presente. Mi nombre es Miguel Ángel Escobar Carvajal. Soy un nuevo en la red, así que por eso me presento. Soy psicólogo, pero también soy un gran estudiante del Espíritu, del Espíritu Santo, de Dios, el universo, como quieran llamarlo. Así que hoy estamos acá. Vamos a hacer una actividad muy interesante que a mí me gusta mucho porque va más allá de la palabra y llega al acto, a la acción. Muchas veces, a veces, eso es precisamente lo que necesitamos para cambiar y para transformarnos. Entonces, de una u otra manera, lo que vamos a hacer es un acto psicomágico. Y un acto psicomágico grandemente se conoce por un personaje, por un pensador y artista muy reconocido, chileno él, Alejandro Jodroski. Él habla sobre la psicomagia. Y, básicamente, la idea del acto psicomágico, de la psicomagia, no es necesariamente, no es necesariamente... A ver, más bien, lo que sí es, es la unión de actos muy prácticos, muy sencillos, con un conocimiento profundo de la mente inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, muchas veces no, la mente inconsciente, el subconsciente, todo esto que la mente consciente no entiende, se manifiesta a través del símbolo, se manifiesta a través de imágenes soníricas, se manifiesta a través de otra inteligencia, otro lenguaje. Y para acceder a esta mente inconsciente, que es realmente donde necesitamos instaurar los cambios para que realmente se sostengan en el tiempo, sobre todo porque la mente inconsciente controla o influencia el 95% de lo que somos. Entonces, realmente, si queremos cambiar, si queremos transformar nuestro mundo, de una u otra manera debemos hacer ese cambio hasta el inconsciente, como hacer esa actualización en el inconsciente para que sea natural y para que sea totalmente automático en nuestra vida, que realmente se manifieste en nuestra vida. Entonces, la psicomagia, por así decirlo, nos permite una experiencia tan intensa, por así decirlo, tan real, que toda nuestra presencia va a estar allí. Y cuando estamos presentes, tanto la mente inconsciente como la mente consciente, se vuelve en una y empiezan a trabajar en armonía. Hasta ahí la idea del acto psicomágico va, ¿cierto? Simplemente es una acción que nos permite, que le permite a la mente inconsciente manifestarse en el acto. Y eso le permite que la experiencia llegue hasta allá y que se acentúe allá. Entonces, digamos que en la publicidad les pedí que tuvieran dos hojitas de papel. Si las tienen ahí a la mano, perfecto, ahorita las vamos a hacer. Y vamos a hacer, tiene dos partes de esta actividad. Es muy sencilla. La primera parte hablaba de transform, de dejar atrás ciertas versiones de nosotros que queremos dejar atrás. Y para eso, vamos a hacer un acto psicomágico. Vamos a escribir en una de las hojas, vamos a escribir eso que queremos transformar de nosotros, de nosotras. Aquí hay cuatro chicas acá. ¿Qué queremos transformar de nosotros? ¿Qué de eso del pasado que realmente queremos decir, ya no más esto? Realmente ha llegado tu hora. Y a través de este acto psicomágico voy a transformar eso. La cuestión aquí es que el acto psicomágico como tal no lo va a cambiar. Es decir, el acto como acto solo es un facilitador, solo es un catalizador, solo le va a permitir, nos va a permitir accionar nuestra intención y llevarlo al plano físico para que esa frecuencia se desdoble en mayor medida. No solamente vamos a decir, quiero dejar de comer, comida, chatarra. No. Si son varios, Vivi, si son muchos, si son varios, adelante. Yo tenía una idea, pero como había mucho, quería hacerlo más libre, pero una de las ideas que yo tenía era que íbamos a hacer un círculo. ¿Por qué un círculo? Pues porque el círculo representa el eterno retorno. Y la idea es que todo esto que queramos cambiar lo vamos a soltar el día de hoy, lo vamos a devolver a ese gran eterno retorno, lo vamos a devolver al juego. De hecho, ahorita vamos a ir allá. Y que vuelva al gran sol central, vuelva a ese gran espacio donde pueda ser armonizado nuevamente por la inteligencia superior y nos deje atrás, o dejemos atrás eso. Entonces, mi idea era crear ese círculo y en ese círculo dividirlo en tres segmentos. El primer segmento es algo que queramos dejar atrás de nuestra relación con el cuerpo, de nuestra relación con lo material, con lo físico, en un primer segmento. El segundo segmento, en relación a nuestras emociones, cuáles son esas emociones que venimos cargando y que realmente queremos transformar. Y en tercer momento, en relación a nuestro sistema de creencias, qué pensamientos realmente no nos están favoreciendo. Eso va a ser un primer momento donde nos vamos a sentar frente a este trocito de papel, nos vamos a sincerar completamente y vamos a escribir allí todo eso que queramos cambiar. Esta idea es un poco más estructurada, por eso a la pregunta de Vivi me animé más a hacerlo abierto a lo que deseamos transformar. Tal vez si ponemos la intención en un solo aspecto, a veces tiene ahí una intención mucho más cargada y por lo tanto la energía puede trabajar de mejor manera. O si queremos hacer más bien como una pequeña ducha alrededor de todos los aspectos que compone el ser humano y caminar este camino del desarrollo y de la autorealización espiritual. Es libre, como ustedes lo sientan mejor. Ya vamos a ir para allá. Esta va a ser la primera parte, es lo que vamos a transformar a través del juego. Y la primera parte. La segunda parte vamos a escribir, por el contrario, eso que queremos realmente sembrar, eso que queremos ser, eso que realmente ya somos pero está allí, está tomando forma, está nutriéndose apenas y queremos darle incluso mucho más fuerza a través de nuestra intención. Ahorita también pensaba que sería muy chévere para las personas que tal vez elijan, que sepan muy bien qué van a transformar, es tal vez en esta, que es lo que vamos a sembrar, es hacer una relación. Es decir, si dejo atrás, por ejemplo, una de las cosas que ahorita yo también voy a hacer este ejercicio, porque este ejercicio me encanta, es dejar atrás un poco la emoción de la tristeza. Digamos, hacer las pases con esa tristeza va a ser uno de mis intenciones y, por ejemplo, acá en lo que voy a sembrar va a haber algo de cómo voy a hacer para dejar atrás esta tristeza. ¿Qué voy a sembrar en mí el día de hoy? Para dejar atrás esa tristeza. Para que haya una relación allí entre lo que soltamos para recibir o para transformarnos en una nueva versión de nosotras mismas. Eso por el momento. Digamos que allí tenemos clara la idea general o alguna pregunta está allí. Claro, listo, Isa. Entonces, vamos a entrar en el momento. Me gustaría un poco también hablar o sintonizarnos con la frecuencia de la llama violeta de la transmutación. Y para eso, para entrar ya, para ir entrando, quiero por un momento que cerremos los ojos y vamos a respirar tres veces, inhalar por la nil y exhalar por la boca. Entonces, vamos a cerrar los ojos, inhalamos y lentamente exhalamos. Inhalamos la energía vital y exhalamos cualquier tensión, cualquier energía que no corresponda a este momento. Y una última vez, inhalamos y exhalamos lentamente entrando en sintonía con nuestra presencia. Con la presencia de la vida y de la llama violeta de la transmutación. Para las personas que tal vez no estamos muy relacionadas con la llama violeta de la transmutación, palabras muy simples, muy cortas, Cada color en el universo no solo es un color que vemos y ya, sino que cada color es una expresión de la conciencia divina. Y el color violeta es una conciencia en el universo. Y es una conciencia que si la llamamos y permitimos que actúe en nosotras, en nosotros, nos ayuda a transformar la vida. ¿Por qué nos ayuda a transformar la vida? Porque el color violeta, por así decirlo, está compuesto del rosado y del azul. Y el rosado y el azul, estos dos colores, representan el sagrado femenino y el sagrado masculino. Entonces, a través del amor del sagrado femenino y a través del poder del sagrado masculino, logramos coger todo lo que existe alrededor de nosotros y transmutarlo, transformarlo. Esta es la gran energía de la llama violeta de la transmutación. Es una conciencia, es una energía con la cual yo trabajo mucho en mi día diario, le tengo mucho cariño. Y para adentrarnos más, estoy muy contento porque usualmente como psicólogo, estos temas no los traigo a mis actividades, porque de una u otra manera, digamos, el quehacer psicológico tiene todavía unos límites con los vastos conocimientos que tiene el mundo espiritual. Por eso estoy contento y por eso sonrío. Y hablar de la llama violeta de la transmutación me parece increíble. Entonces, yo tengo acá un pequeño libro que se llama El secreto del rayo, del séptimo rayo, que es acerca de la llama violeta de la transmutación. Y quisiera, para realmente invocar esta llama de transformación, que es lo que queremos hacer en estos momentos, quisiera simplemente compartir una pequeña oración del libro, ¿vale? Para que realmente nos sintonicemos, realmente este acto psicomágico tenga fuerza y tenga la suficiente energía para hacer esa transformación que queremos hacer. Y estas son doce afirmaciones realizadas por el arcángel Sath-Kiel, que es el arcángel correspondiente a esta llama violeta de la transmutación. Entonces, las vamos a leer de una u otra manera, conectándonos también con esta energía. Entonces, dice así, Afirmaciones del arcángel Sath-Kiel. Yo soy la penetración de la poderosa llama de la libertad, la llama violeta de la transmutación. Yo estoy cargado con el fervor de Dios para la libertad del ser humano. En el nombre del Cristo, yo tomo el centro de poder de la llama de mi corazón. Yo soy un poderoso pilar de fuego que será una estrella que guía a los seres humanos. Yo soy la aceleración de la libertad en mi ser. Yo soy una señal a la libertad del fuego violeta en el mundo de la forma. Yo soy lo que yo soy. Yo soy libre. Yo soy el único indivisible. Yo soy la glorificación de su presencia y yo avanzo para ser su santa voluntad. Yo soy la manifestación de Dios. Yo soy un sol. Yo soy un sol en su esplendor, como una poderosa luz y señal de esperanza para todos los que sigan mi sendero. Bueno, un poco sintonizando con esta gran llama de la transmutación. Bueno, si no es más, vamos a empezar. Vamos a ir a la primera hoja y vamos a escribir todo lo que queramos transformar de nosotros mismos. Nuevamente, lo podemos hacer libre, lo podemos hacer a manera de escritura, como una carta. Por ejemplo, yo he hecho este trabajo también con personas a las cuales quiero reconciliarme o inclusive también cerrar ciertos aspectos con estas personas. O si bien, sobre nosotros mismos. La idea es que esto nos va a permitir hacer esas transformaciones. Entonces, vamos a empezar. Gracias. 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 Listo. ¿Cómo van chicas? Ya veo que Isabela vive, Diana y Takmara. ¿Están listos? Estamos listos. Bueno, ahora ya viene lo interesante. La idea es, pienso yo, lo bonito de estar aquí, de estar juntos, juntas en este momento, es hacerlo juntos. Si tienen la posibilidad de quemarlo al mismo tiempo, en este momento nos vamos organizando para quemarlo, pero antes de quemarlo pienso yo que podríamos sacar un pequeño momento para agradecer estas experiencias vividas, para agradecer el aprendizaje y la sabiduría que dejan, para que realmente salgan de nosotros, de nosotras, de buena manera. Porque realmente pienso que todas estas experiencias las experimentamos para crecer, pero que ya en este momento no tienen más uso ni utilidad para nosotras. Entonces agradecemos y con toda la intención de realmente dejar atrás esto, vamos a llamar a la vida elemental del fuego. Esa expresión de la divinidad que purifica, que destruye, pero que al mismo tiempo da vida. Así que nos preparamos para quemarlo. ¿Listo? Aquí voy yo, aquí vamos. Sentimos al ver este fuego como realmente estamos dejando atrás un antiguo ser. Sentimos al ver este fuego como realmente es un antiguo ser. Est Michelle. Sonido apamérico. Bueno, ya están hechas semisas. Estas semisas las podemos devolver a la tierra o al agua, como deseemos. Ya hace parte de otro estadio. Ahora sí, ya soltadas estas cuestiones del pasado, ahora sí animémonos a escribir un nuevo yo, a sembrar un nuevo yo, a traer del cielo, del corazón, de lo invisible, donde queramos traer este nuevo yo. Vamos entonces a concentrarnos en nuestra segunda hoja de papel para escribir nuestras intenciones, nuestras transformaciones. ¿Listo, chicas? Bueno. Gracias. 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 ¿Estamos acabando? Lo decimos en el chat. Isa, listo. Diana, listo. Takmara, listo. Damos un momentico más. A Vivi. Hecho. Listo, chicas. Bueno, aquí en nuestras manos tenemos una semilla. Y esta semilla la vamos a cargar con toda nuestra energía, con todo nuestro amor en este momento. Con toda nuestra presencia. Pero sobre todo con nuestra fe. Esa fe de que somos y de que seremos. Siempre. Llegamos con toda la energía positiva. Con la llama violeta de la transmutación. Y ahora la idea, chicas, es sembrar esto en una matera. Si alguna ya tiene la mata y la matera, adelante de una, a por ello. Si no, pues qué perfecto momento para irse a conseguir una matera y traer a casa esas increíbles compañeras de vida que son las plantas. Yo, de manera simbólica, quisiera hacerlo en el video. Aquí tengo una palmita que está un poquito despelucadita, pero que para hacer efectivo este momento, quisiera por un momento sembrarla. Esta gran semilla, por un momento, voy a retirar esta palmita. Y para que esto quede en la red. Sembrar la energía desde la red también. Siembro esta semilla. Y vuelvo y coloco la plantica. Y ahí la plantica va a ser como guardiana, de hecho. De esta nueva intención, de este nuevo ser que estamos sembrando el día de hoy. Sería hasta con los dedos sucios el día de hoy. ¡Listo! Sí, Vivi, tiene que quedar bajo la tierra. Es una semilla. La semilla necesita quedar bajo tierra para poder absorber todos los nutrientes de la tierra. Y poco a poco, cuando sea el momento, cuando tenga suficiente nutrición, ¡bam! Sale ella con la inteligencia de saber cuándo es el momento. Entonces, sí. Gracias, Diana. Bueno, me alegra verte el día de hoy también. Bueno, eso es. Eso es, chicas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y nos vemos en otro momento. Mucho amor para ustedes. Mucho, mucho, mucho amor. Y la certeza de que lo que hicimos realmente es, ¿vale? Bendiciones. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana.